Si te vas Si te vas contigo Lo mejor de mi Tu grupo extra ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Ya regalándote flores Que era la primavera llenó Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás por él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás por... ... ... ... ... ¡Gracias! Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina